Estamos de regreso en el Late Night, pero antes de continuar les queremos ofrecer el reporte de puentes y clima, ya que sabemos que muchos de ustedes después del programa probablemente se van a ir al paso y también tendrán que salir y quieren saber cómo está el clima y nosotros les daremos ese servicio. Así que vamos con nuestro corresponsal de clima, Gave Ruiz, a que nos cuente cómo está la situación en la ciudad. ¿Gave? Clima. Esta noche cielos parcialmente nublados con 70% de probabilidad de tormenta eléctrica. Mañana continúa el cielo nublado con posibilidad de inundación en algunos sectores. Esto debido a la lluvia de lágrimas de tu madre porque no le llamaste en su cumpleaños. Puentes. Zaragoza. Un cuarto de puente. 15 a 20 minutos de espera. Américas. De momento cerrado porque perdieron las llaves y las están buscando. Santa Fe. El nuevo puente elevadizo se encuentra alzado para que cruce el embarcamiento. Tiempo de espera 50 a 55 minutos. De vuelta al estudio. Ahí lo tienen. Muchas gracias a Gave Ruiz por el reporte. Recuerden, eviten el puente Zaragoza a toda costa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.